Oh 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 El que te prenda el fuego con un mordisco Sube ya el volumen a la música rompe Rompe tu cadera tan más buena que Beyoncé Ve que cuando yo te veo me muero de deseos De besar tu cuerpo Quiero escaparme contigo, realizar tus deseos Sabes lo que yo quiero Vampiro, vampiro Chuparte toda como tú